Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Y vamos con un vídeo del modo historia, donde lo dejamos Terminamos el vídeo, el mundo pomelo, el mundo de la mazorca Y ahora tenemos que desbloquear el mundo de la rosa Utilizaremos la rosa de fuego, una de las plantas que peor se me dan No le tengo nada, el truquillo pillado, a la rosa, pero no es excusa Tenemos que aprender a utilizar todas las plantas Así que vamos a activar el portal Y ahora ya nos podemos ir al mundo, ¡venga! ¡Adelante! A ver qué misiones nos hacen Los mundos están muy logrados, esto es como una especie de palacio Y a ver, la reina rosa ¡Agenti rosa! ¡Ah! ¡Por fin llegaste! Soy la encargada de formarte como agente de LEAF Pero temo que no estés a la altura de las circunstancias Uy, ya nos está vacilando, ¿eh? Supongo que lo comprobaremos pronto ¡Claro que sí! ¡Te vamos a sorprender además! A ver, la varita de los hechizos geniales Descripción Opresiones especiales Ve al Coliseo y derrota a Barón Bon Murciélago Que tiene la varita que rosa está buscando ¡7500 monedas, eh! Es una misión difícil Tuve una misión de una varita imbuida Con un poder inmenso Puede sernos útil en las próximas batallas Se llama varita de los hechizos geniales Y por lo que leí, es verdaderamente antigua Ahora mismo está en manos de un zombi vampiro Pero es muy tonto y aún no conoce su verdadero poder Tienes que ir inmediatamente a un lugar llamado Coliseo Consigue la varita y tráela para que pueda seguir estudiándola Aceptamos sin lugar a dudas Tenemos que obtener la varita Tenemos que demostrar que somos valientes Que somos capaces Que somos de fiar Y que valemos la pena Venga A ver Vamos a coger rosa de fuego Ya directamente O sea, rosa de fuego Y atención Vale, ahí podemos coger más compañeros Así que nos será más fácil No estaremos solos ante el peligro A ver Vamos a coger pomelo Cogeremos la planta carnívora blindada Y queda una planta Escogeremos Mi querido cactus de fuego No, un gélido El querido Venga Para combinar fuego y hielo Aún así Tanto un jardín Saca al vampiro Pues vamos Mira, mira que trallazos que mete Atención Espectacular Si le damos de lleno en la cara El vampiro va a salir Volando Volando Venga A ver Vamos a plantar Y ahora vendrán todas las oleadas Tenemos el jardín Y a defenderlo Venga Podemos cambiar de personajes Eso sí Pero quiero utilizar La rosa A ver Podemos plantar alguna planta ¿Qué? Alguna maceta Gasocita Gasocita Tóxica Bueno, utilizaremos las que tenemos más Vamos a gastar Eso yo den un poquito Y aquí Aquí se ha entrallado Tenemos suficientes plantas Gastamos Porque siempre vamos Ahí sobrados No Necesitamos ayuda No nos vamos a engañar Ese perdón Estuto está por ahí Defender Vale, tenemos que defender Y vienen las oleadas Por distintos sitios Cuidado Nos tenemos que poner En algún punto Elevado Mira, mira, mira Cuidado, cuidado Cuidado Trallazo Trallazo Bien Cuidado los héroes Los héroes Bueno, todo el mundo Tengo la izquierda Cuidado, bien Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, dale Dale, dale Dale, dale Muy bien Eh, que están por ahí No los veo yo Bien, bien, bien Esa guisa entralladora Vamos a recargar rápido Vale, vienen por ahí Vamos a darle Un trallazo de los buenos Ah Venga, venga Daños múltiples Bien Si apuntamos mejor Iríamos bien, eh Oleada Completada 50 puntos de experiencia El pomelo Nos está quitando Un montonazo de bajas Bueno, ya viene bien Que los compañeros sean buenos Oleada 2 Atención Venga, venid Bonitos La varita está cerca Siento su poder Se aproxima una Olada Enorme Vale, vienen por ahí No, por ahí Uy, no ha aguantado Ahí la presión De la varita Está a punto de estallar Vale, ahí viene Más potencia Ahí estamos Venga Bien Bien Cuidado el emo Bien Hemos matado el emo Cuidado que vienen muchos emos por aquí Qué asco de emo Bien Bien Lo matamos Que vienen muchos emos ahí Vamos ahora Venga, a petarlos Bien Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a quemarlos Bien, bien También va bien ahí Modo metralleta Perfecto Qué equipazo Qué equipazo Cuidado Estamos entorpeciendo las macetas Bien Vamos equipo Muy bien equipo Venga, 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 venga Recuperando salud Queda un Oleada Uy, que vienen los héroes Se complica la cosa A ver, bonitos Apareced No os escondáis No tengáis miedo Tarde o temprano vais a morir Si os ponéis en medio Yo no puedo trabajar Vamos el héroe Asistencia Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Venga, plantas Nos quitan las bajas Muy bien La maceta también nos ayuda Cuidado Que hemos perdido macetas Bien, bien Esos emos Esos emos Como los odio Vamos Maldito emo Venga Y cuidado que vienen Ahora tendremos problemas serios Aquí, atención Venga, vamos Vamos a matarlos Venga, vamos Vamos, vamos Que esos son duros Son duros Perfecto Los hemos matado Gracias al poder De transformarlos en cabras Ahora vamos Vamos a nuestro ¿Quién manda aquí? Venga Explosión 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 Claro que sí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bien, bien Qué equipazo Qué equipazo Vale Uf Suerte de las macetas Gran estrategia Poner las macetas ahí Nos salva el pellejo Más que gran estrategia He sido Precabido Porque Siete de mis posibilidades Y necesito ayuda Con las macetas Venga Oleada completada Oleada Tres En Menos de Diez segundos Vamos a poner más Aumentamos C nivel Perfecto Y venga A ver Por dónde vendrán Pero no está cerca Del jefe de misión Atención Ya ponen la música Ahí estamos Venga Son fuertes Son muy fuertes No aguantan las quemaduras Vamos 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 Morid Insensatos Venga Venga Dale 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 Se pone en medio Ese Quería salvar a su amigo Pero no sabe No sabe que Él también Va a morir A ver Vale Ah Míralo Ahí estamos El vampiro En toda la cara Ha desaparecido ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Y la música Tío Qué buena Qué buena Bien ¿Dónde está el héroe? Uy Vamos Trallazo 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 Para el héroe Bien 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 Cuidado Que aparece aquí Vamos a matar Primero A este Oye Que la vamos a matar Tendríamos que haber puesto El girasol Tío Cuida 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 Vamos a huir Tenemos que ser listos Vamos Bien 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 Tenemos que escondernos Ahora Tenemos que escondernos Vamos a ser un poquito Miedicas Y de paso Vamos a cargar Nuestro trallazo Estamos a punto de cargar El vampiro Sin nuestra ayuda Esto no puede ser Ah Se le escapa el tiro Vamos Bien Venga 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 Ah Maldita sea Cuidado Cuidado Que la vamos a palmar Que la vamos a palmar Que la vamos a palmar Cuidado 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 Retroceder Retroceder Uy 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 Cuidado Vamos a ayudar Un poquitín aquí Desde la distancia Vamos 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 equipo Vamos a Ahí Le paramos el tiempo Destrozamos ese Cuidado Cuidado Retrocedemos Vamos Vamos Venga Ay Ay Que nos va a matar Que nos va a matar Uff 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 Venga Tío Que alguien Plante una maceta O algo Para curarnos Vamos a meter el trallazo Del año Venga Que está pringado Cuidado 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 Donde vas Donde vas Ahí estamos Venga Trallazo Lo tenemos Lo tenemos Muy bien Planta carnigura Muy bien Compañero Vamos a transformarlo Ahí estamos Lo tenemos Hemos vencido Hemos vencido Al jefazo Esa es La varita De los hechizos Geniales Bien Y vemos a por ti Ten cuidado Pequeñín Tenemos la varita Hemos vencido Al vampiro Por los pelos Por los pelos Porque hemos estado A punto de palmar Pero bueno Buenísimo equipo Música De celebración Claro que sí Misión completada 7500 monedas Recordemos Que cuantas más monedas Más difícil Es la misión Así que podemos estar Bien contentos Y bueno Uff Sufrida misión Una planta Que me cuesta dominar Pero bueno Poquito a poco Hemos quedado Con buen sabor De boca Y cuando sufres más Cuando vences Queda mejor sabor De boca Y quedas más contento La verdad Así que a ver ¿Qué nos espera ahora? Volvemos Al mundo de la rosa Hay agente Rosa Al cofre Por aquí Pues Muchos Me encanta el decorado A mí por cierto Vamos a mirar un poquitín Por aquí Vale No se puede ir más Por más sitios El mundo de la mazorca Era quizás más grande Bueno Más o menos lo mismo Lo estamos a las afueras Pero bueno Lo dejaremos aquí Por hoy Una misión Bueno Una misión difícil Una misión larga Nosotros lo dejaremos aquí Por hoy Vamos a seguir Ya lo dije en el anterior vídeo Me falta práctica aún Para dominar Para volver al estado de forma Por decirlo de alguna manera Cuando hacía Las partidas decentes En el online Vamos a Seguir subiendo El modo historias Y Poquito a poco Y recobrando El estado ahí Bueno No he estado ahí Perfecto Pero Para hacer partidas decentes Al menos para mí Que ya sabéis Que hago las partidas Del montón Pero bueno Tengo que hacer las partidas Del montón Iremos cogiendo práctica En el modo historia Y a ver Cómo sigue la aventura De la rosa Que por el momento Ahí con la varita mágica Quiero ver El poder A ver Vamos a Antes A ver si podemos matarlo No No la podemos matar Ahora Que estará cabreada Y nos hará Las misiones Más chungas Posibles Así que nada Lo dejamos aquí por hoy Espero que os haya gustado Esta misión De la rosa Espero que le deis Like al vídeo Y si queréis ver El resto De las misiones De este mundo Tan bonito Nos vemos Viendo por aquí En el canal Que tengáis Un muy buen día Adiós De las misiones